Estamos estrenando nuevo horario y estoy muy contenta porque vamos a estar en un horario donde ya todos estamos más relajados, donde ya todos estamos más despiertos, ya no venimos tan zombies. Pero no de la misma manera, o sea, no lo saben expresar de la misma manera. Esa es una de las diferencias también que puede existir. Bueno, es mi pensar, es mi pensar. Hay los chicos que están por ahí conectados, pueden opinar, poner los mensajitos, a ver qué opinan también de este tema. Y por supuesto, todos somos diferentes en los sentimientos, en los pensamientos y pues, ¿qué más te puedo decir? Así es, como mi querida Nancy, a ver qué opinas tú también de este tema. ¿Tú entiendes a los hombres? Porque como dice la guarita preciosa, realmente los hombres nos quieren de una manera muy distinta. A veces los tiempos, a veces también cuenta mucho que no fuimos criados de la misma manera. Que vemos a nuestros padres a veces de que las flores esto, o a veces de que en lugar de una florecita, una cartita, o cositas así. Entonces, mi querida Nancy, ¿cómo crees que de verdad piensa un hombre? Mira, no te voy a decir la exactitud. Ay, no, los hombres piensan así. Mira, no. El tema pasado, yo sé que en el programa, pues es cómo entender a las... Era de los hombres igual, ¿no? De que tu hombre perfecto, tu hombre ideal. Y es lo mismo, o sea, tienes que... Tú conoces a la persona, están... Y como lo dijo la güera, no es recíproco a veces. Así es. Y tiene... A veces también el hombre quiere, ¿no? De que... Ay, no, de que el típico machito y de que no, ¿por qué quieres eso? Y por qué... ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces loco? Un halago, un... Ay, qué bonita la blusa, se te ve muy bien. Un... Eso, también. Es lo que les hace falta a veces. Así es. Y a veces, chicas, o sea, a ver si estamos de acuerdo, hay chicos que son demasiado cariñosos, demasiados... Empalagosos. Así es, sí. Ellos que las rositas, que el detallito, que el mensajito, que la imagen, que te chulean. Y créanme, a veces esos hombres se ganan rápido el corazón de una mujer, Eren. A ver, Eren, 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 el galán, el galán. Siento que depende, depende de la mujer, porque... Meserito, a sus órdenes. Sí, claro. Hay hombres que expresan mucho sus sentimientos y hay otros que de plano no lo expresan.